Hola, hoy es martes 26 de enero del año 2016 y les damos una bienvenida a TecnoGerente al Día. TecnoGerente al Día es un podcast diario de corta duración donde hablamos de temas relacionados con tecnología para gerentes. Queremos de una forma breve que gerentes, presidentes y en general la alta y la media gerencia de todo tipo de empresas se llevan información de alto valor para sus labores empresariales y su vida personal. Mi nombre es Andrés Julián Gómez y los invito a seguirme en Twitter con el usuario arroba andresjgómez y les doy la más cordial bienvenida a TecnoGerente al Día. El tema de hoy es ¿de qué se trata TecnoGerente al Día? Para el podcast de hoy quiero hacer un resumen y hablar muy rápidamente de lo que es este podcast. Este podcast que está iniciando, que esta semana está iniciando, que se llama TecnoGerente al Día y quiero explicar la razón por la cual lo hacemos, cuál es el objetivo, qué es lo que buscamos, quiénes somos los que estamos detrás de esta iniciativa. Entonces vamos a hablar un poquito de la historia de TecnoGerente. TecnoGerente la verdad es que no nace en el 2016, nace en el 2014, a mediados del año 2014, como un videoblog, era un experimento, un experimento que hacíamos desde mi firma consultora que es InnoFintergy Consulting. Ya con InnoFintergy teníamos otros proyectos, teníamos un blog de contenido que se llama Un Emprendedor, lo pueden consultar en www.unemprendedor.com y este era el segundo blog o videoblog en este caso, que era TecnoGerente y lo quisimos hacer, como digo, en una forma de video. La idea era crear un espacio en el cual se hablaba de una manera muy sencilla, muy fácil de comprender, de temas relacionados con tecnología para la alta y la media gerencia. Y esto lo hacíamos desde dos puntos de vista, desde dos perspectivas diferentes. Primero hablamos de tecnología en general para las empresas, lo que podíamos llamar tecnología B2B o Business to Business. Y segundo, tecnología para la vida diaria de los gerentes, tecnología que podemos utilizar en nuestro día a día, como los celulares, monitores de frecuencia cardíaca, relojes inteligentes, bueno, en fin, todo eso. Esto lo hacíamos, y la idea de TecnoGerente venía de esto porque nuestro trabajo y conocimiento como consultores nos ha llevado a la conclusión de que la tecnología definitivamente es una herramienta estratégica de primer orden para todo tipo de empresas, sin importar su tamaño, sin importar el mercado donde se desenvuelve, sin importar la competencia, bueno, en fin, la tecnología es muy importante. Pero a la vez de que la tecnología es muy importante, también nos hemos dado cuenta hablando con miembros de muchísimas empresas, de muchos miembros de alta y media gerencia, que son en un amplio número los gerentes que no conocen lo suficiente sobre tecnología y más que conocer sobre tecnología, sus implicaciones frente a las tecnologías que se les seleccionan para las empresas. Entonces, esto siendo un tema tan estratégico, tan importante, pues la gerencia tiene que conocerlo. No tienen que ser expertos, no estamos buscando que sean expertos en tecnología, pero sí tener un amplio conocimiento sobre los mismos. Entonces, por eso creamos el videoblog inicialmente TecnoGerente. Actualmente se lleva a cabo la mayoría de los lunes, no todos los lunes, pero sí la mayoría de los lunes, generalmente porque esto es en vivo, lo hacemos a las 7 de la noche, hora colombiana, y a veces cuando estoy viajando, cuando tengo reuniones, no lo puedo hacer. Y lo transmitimos en vivo por www.tecnogerente.com. Entonces, ahí también les invitamos a que entren a esta página, la repito, www.tecnogerente.com. Ahí están todos los videos que hemos grabado, todos están colgados además en YouTube. Y hay muchos temas que hemos abordado entonces también para que lo consultes. Eso era el original TecnoGerente, pero a partir de esta semana, de esta semana del 25 de enero del 2016, decidimos crear un formato alternativo para aumentar nuestro cubrimiento y nuestro contacto permanente con los gerentes. Y por eso creamos este podcast o este espacio que solo es de audio, que se llama TecnoGerente al día. A diferencia del video que se hacía una vez a la semana y que usualmente duraba entre media hora y 30 minutos, este es un espacio mucho más corto. La idea es que dure entre 5 y 10 minutos cada capítulo. Y nuevamente vamos a hablar con temas relacionados con tecnología y la alta gerencia. El objetivo principal es darle a ustedes, los que escuchan esto, los gerentes, miembros de alta y media gerencia, pequeñas píldoras informativas, que sean fáciles de escuchar, de digerir, de entender las implicaciones y que en estos 5 a 10 minutos ustedes se lleven un mensaje muy importante para aplicarlo en su día a día o en el día a día de su empresa. Así que los acompañamos a que nos acompañen en este nuevo espacio de TecnoGerente al día, todos los días, entre semanas. Y lógicamente con nuestro formato tradicional de video, que es, como les repito, los lunes a las 7 de la noche, hora colombiana con TecnoGerente. Y, bueno, en TecnoGerente también, en el formato de video, de vez en cuando tenemos invitados. Entonces también hay gente muy interesante, verdad, muy interesantes para que lo escuchen. Pronto los feeds, los capítulos de TecnoGerente al día, van a estar disponibles en iTunes, en SoundCloud, en YouTube y otros canales para que ustedes se suscriban, incluso bajen automáticamente a sus dispositivos, a sus celulares, a sus computadores, y pues nos acompañen todos los días, entre semana. Les agradecemos por escucharnos el día de hoy, y lo digo en plural porque es que esto lo hago yo, pero también participa mi hermana María Fernanda Gómez, que también es miembro de InnoFintoG Consulting. Recuerden que en www.tecnogerente.com están estos podcasts, están los videoblogs, y hay temas relacionados a este y a otros. También los invito nuevamente a que me sigan en Twitter con el usuario arroba andresjgómez, donde además podrán hacer sus preguntas o comentarios sobre TecnoGerente al día. Igualmente, los invito a que visiten mi página web personal en www.andresgómez.com y la página web de mi firma consultora InnoFintoG Consulting, que la pueden consultar en www.i2.gy. Lo repito, www.ilatina2.gy. Recuerde que la tecnología es un gran aliado para su organización y que en TecnoGerente al día abordamos esta temática de una forma sencilla, agradable y cercana. Hasta el día de mañana.